Música Apelando a la ironía, la parodia y el sarcasmo, la sátira es un género literario que consigue expresar su rechazo a aquello que ridiculiza. Sin embargo, más allá de la crítica que acarrea la obra satírica, también logra entretener y divertir al público a través de la comedia. Mi invitado de hoy es uno de los maestros de este género. A través de sus años en los medios, ha sabido combinar magistralmente sus dotes artísticos con su inteligencia inquisitiva y su gran sentido del humor, logrando oxigenar el debate y sacudir con sus denuncias el terreno político-artístico de nuestro país. Es músico, artista, humorista, escritor, pero ante todo, un boricua de corazón. Por fin, Silberio Pérez. Por fin, corazón, por fin. Qué gusto, qué gusto. Gracias, gracias por la invitación y qué bueno que sea aquí. Me siento tan bien entre libros, de verdad. Definitivamente. Vamos a brindar por eso, ¿sí? Claro que sí, vamos a brindar por eso, por esta nueva librería que se abre. Fantástico. Y por... ¿Qué tanta falta nos hacía? Por ese placer de uno tocar los libros. Yo no sé si tú puedes leer libros electrónicos, yo no. No, yo tengo que hacer marcaciones. Claro. Marcar, sí, o sea, momentos específicos. Porque se da una relación de intimidad entre el lector y el libro. ¿Sabes qué? Me gusta poner la fecha del día que lo compro. ¿De verdad? Y dónde lo compro. Yo tengo libros cuando viajo que dicen, compré en Panamá, o compré en Cuba, o compré... Me encanta, eso me encanta. Qué chévere, qué bueno. Silverio, tú naces en el barrio Mamey de Guaynabo. Barrio Mamey de Guaynabo... ¿Cómo es este barrio en esa fecha cuando tú naces? Era bien rural, o sea, ahora es parte del área metropolitana, parte de Guaynabo City. Es un uptown Guaynabo. Con los otros en inglés. Pero cuando yo me criaba, todavía no había carretera, había un camino de piedra. En mi casa todavía no había luz eléctrica. Yo recuerdo que mis primeros héroes eran los que estaban montando los postes de electricidad. Imagínate, pero claro. Tirando la cablería en el barrio. Yo veía que ellos se subían a los postes con unos zapatos, unas botas que tenían como unas espuelas así. Ave María, para mí esos eran como héroes. Eran Spiderman. Imagínate, después tenías luz. Claro, entonces después ponen también el agua. Yo por la mañana antes de ir para la escuela tenía que ir a un pozo a buscar agua para llenar un balde con el que mi mamá cocinaba, lavaba. Y yo le doy gracias a Dios por esa experiencia. Me encanta que estés contando eso. Esa experiencia de campo formó quien yo soy. Yo no sería esa persona que soy hoy si no hubiese tenido que ir descalzo en algún momento a la escuela, correr al pozo por la mañana cuando todavía las hojas de malangas están llenas de rocío. O cuando los murciélagos nos pasaban por la cabeza en mi casa, que pasaban así por la cabeza. Todas esas experiencias forman a uno y forman el carácter de uno de una forma diferente. Claro que sí. Y esa fue mi experiencia de mis primeros años viviendo en ese barrio donde todavía viven mis padres. Me llama la atención que son 11 hijos. De papi y mami, pero de mi papá, que él vino al matrimonio de mi mamá luego de haber endeudado con tres hijos. Ajá. Realmente somos 14 hermanos. Entonces yo digo, somos una familia acomodada porque nos acomodábamos en tres habitaciones, que era lo que había en la casa. Me recuerdas a lo de Andy Montañez, que me dijo 18 y yo, ay, ¿qué es esto? Sí, no, antes era así. Antes era así. Entonces, esa vivencia de uno... Con tantos hermanos, qué rigura. Con tantos hermanos, tú aprendes a compartir, a la fuerza, pero aprendes a compartir. Yo no tenía una camisa que fuera mía, habían varias camisas y cuando uno llegaba a ese tamaño se la ponía. De verdad. Y cuando ya te quedabas chiquita, la iba a usar el otro. Y entonces cuando se servían la comida, tú agarrabas el plato y te ibas a la piedra más cercana a comer. No había una mesa de comedor para una familia tan grande. Todas esas vivencias... ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi papá, carpintero. Y mi mamá, a administrar esa tropa, esa tropa, porque mañana... Que puede trabajar, que va a trabajar. Exacto, pero mi papá, carpintero, por lo tanto éramos una familia de bien escasos recursos. Y en un momento determinado mi papá se enferma y entonces ya no puede seguir trabajando. Entonces mi mamá empieza desde la casa a hacer labores de tejido para la industria de la aguja. ¡Qué bella! Y entonces así es que más o menos subsistimos. Empiezan a empatar la pelea. Pero cuando yo salgo de mi barrio por primera vez, cuando me voy a Mayagüez, al colegio a estudiar, y me voy y yo recuerdo que a mí... Eres ingeniero químico, ¿no? Ingeniero químico. Me daban 20 pesos para la semana. Y con eso teníamos que vivir, porque eso era lo que había. ¿Por qué te vas a ir a estudiar ingeniería química? ¿Te llamaba la atención en ese momento? No, te confieso que yo me voy a estudiar ingeniería química... Bueno, yo me voy a estudiar ingeniería, porque era la universidad más lejos que yo podía. Ay, no me digas eso. Sí. Sí, por eso fue. Sí, porque mis compañeros de la Margarita Janel iban a Yale, a Princeton. Nosotros no teníamos dinero para eso. Entonces yo le pregunto a mi orientadora, ¿dónde yo podré ir a estudiar? Y entonces ella me dice, ¿a ti te interesa quedarte acá o irte a algún lugar? Lo más lejos posible para vivir una experiencia distinta. Pues mira, Mayagüez. Pero me fui a Mayagüez. Estudié en Mayagüez los dos primeros años, que es general. Sacó cuatro puntos y entonces recibió una invitación del Departamento de Ingeniería Química, que estaban buscando estudiantes para ingeniería química, porque estaba empezando la industria petroquímica en la isla. Imagínate. Como ninguna otra ingeniería me invitó, por lo tanto, después de yo ser ingeniero, como a los cinco años ser ingeniero, yo la verdad que esto no me gusta. O sea, que vocación no había ninguna. No había ninguna, había instinto. Cuando estabas pequeño, ¿qué te llamaba la atención realmente? ¿Qué tú sentías en ese momento? En el barrio era natural aprender a tocar guitarra para dar parranda y cantar en un rosario cantado. Y a mí me gustaba eso mucho, pero yo no sabía que uno se podía dedicar a eso. No es hasta que yo voy a Mayagüez y está el coro. De hecho, yo entro a Mayagüez con becas de atleta. Pero tú eres una cajita de sorpresa. Pero me preocupa que te estés riendo de eso. No, pero cuéntame. ¿Qué hacías? Pues nada, que yo brincaba en Escuela Superior. Claro, porque si yo me crié brincando por quebradas y todo eso, era natural saltar. Así que cuando yo vi que eso era un evento, pues participé en un evento de Escuela Superior y saltaba a 17 pies. ¡Guau! Podía participar en los field days. Entonces, cuando voy a Mayagüez, yo estoy buscando alguna beca de algún lado y me dieron beca de atleta. Y cuando fui allá y empezamos a practicar, a mí me tocó entrar en ese mismo año con el que después fue campeón panamericano de salto a lo largo, Winfredo Bison Aves. Por lo tanto, la primera vez que iniciaron la prueba, el coach me dijo, están dando beca en coro. Entonces me fui para el coro y ahí fueron mis primeras experiencias musicales. Para ese tiempo también empieza el grupo Viva la Gente. Pero tampoco lo estamos buscando irte al coro, sino que es en plan, o sea, me estás contando una serie de cosas. Que son todas... Todo me lo ha ocurrido como que espontáneamente. Espontáneamente por casualidad. ¡Ay, mira, qué chévere esto del coro! ¡Vamos, vamos para allá! Como yo había aprendido unos tonitos en el barrio, pues ahí me empato con gente que tocaba. Y poco a poco me voy metiendo dentro de la cosa de la música y me doy cuenta en Mayagüez que me gustaba más la música que cualquier otra cosa. Así que cuando yo salgo me dedico a la ingeniería, que trabajo haciendo gasolina en la golf. Dios mío, tú dijiste, ¿qué es esto? Ya empecé, ya no me gustaba mucho la cosa y por ahí aparece una oportunidad en televisión para hacer... ¿Cómo surge esa primera oportunidad? También por casualidad. ¡Minter casualidad! Mira, es que yo creo que cuando uno tiene el corazón y la mente abierta a las posibilidades de la vida... Llegan. 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 Uno no persigue el éxito, tú lo atraes. Sí. Uno no encuentra la pareja ideal, tú la atraes. La atraes, yo pienso eso también. Uno tiene que ser espontáneo y las cosas pasan. Pues yo en Mayagüez empecé a tocar canciones en aquella época, a los 60, canciones de protesta. O sea, cantaba entonces con mi pareja, con mi esposa Roxana, cantábamos canciones de protesta y un día en la Yupi cantamos en el teatro, en una actividad y alguien hizo un reportaje de esta pareja recién casada que cantaba en canciones de protesta y Don Tommy me invita a su programa, al show de Tommy, a una entrevista. Yo estoy seguro que es que alguien canceló y entonces búscate algo por ahí, mira, en TV Guía apareció... O sea, que también fue por casualidad porque alguien faltó. Sí, porque yo no creo que a ellos les interesaba si yo no la he conocido. Entonces vamos al show de Don Tommy y Roxana y yo hacemos... Ah, porque nos dijeron, mira, canciones de protesta en televisión no. Móntense algo de algún dúo de la Yeli. Entonces montamos Venus, montamos Venus. Y a la gente le encantó y entonces la semana siguiente Don Tommy nos llama para ayudarnos a su nuevo programa que se llama Borín que Encanta. Y el día que yo voy a Borín que Encanta, el maestro de ceremonia era Walter Rodríguez. Ay, descansen, bastan bellas personas. A Walter Rodríguez le ofrecen irse a Perú a hacer una novela y arrancó para allá y le dejó el programa a Don Tommy enganchado. Y el día que yo fui a ese primer programa, el segundo que me invita, él estaba molesto y él como que dijo, ya esto se echabó y para que se acabe de echabar, cada uno presenta al otro, no voy a tener maestro de ceremonia. Y a mí me tocó presentar a alguien a la orquesta panamericana haciendo la canción Dime de Arturo Somoano. O sea, presentador por casualidad. Hice esa presentación. Y a la otra semana me llamaban Don Tommy para decir, si yo quería ser anfitrión del programa. Yo recuerdo la conversación que yo tuve con Roxana, pero ¿qué es esto? Si nosotros no estamos pensando en entrar a la televisión y ser artista ni nada de esto. Pues mira, empezamos en Borín que encanta y por ahí comencé una carrera ininterrumpida. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, gracias a Dios. Mientras tanto, yo hacía eso y hacía de ingeniero. Suerte que yo tenía ya un turno de noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Tú sabes que la golf después se convirtió en lo que se conoce como capeco, que explotó. Y yo siempre me quedé pensando, yo no habré dejado algo mal hecho ahí que con los años se fue acumulando y contribuía a la explosión de esa ciudad porque yo era tan mal ingeniero que yo no dudo que yo haya contribuido en algo con él. La vida mía ha sido así. ¡ĕ取llidos! ¡Gracias!